que nos ha indignado a todos. El caso de la presunta, bueno, evidente, grabada, agresión a la actriz retirada, Mónica Dossetti, que han arrojado las investigaciones hasta el momento en vivo, se lo estamos preguntando al fiscal general de Morelos, el maestro en derecho, Uriel Carmona Gándara. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista, le agradecemos. Sabe que nos tiene muy preocupados el que el agresor de la actriz retirada, de esta mujer que está postrada por un tema de esclerosis múltiple. Siga viviendo, siga en la misma casa que su víctima. ¿Qué nos dice? Sí, por supuesto, es un tema muy preocupante. Toda la violencia contra las mujeres ocupa la fiscalía de Morelos, por eso intervenimos, incluso tuve la oportunidad de conducir la investigación. Personalmente, a partir de que circuló este video que ustedes conocen en redes sociales, acudimos al domicilio de Mónica para verificar su estado de salud y ahí nos dimos cuenta que este video fue tomado hace aproximadamente dos meses, no es reciente, no es actual, no fue en tiempo real. Y la investigación comprende saber cómo es que se origina este video. Platicamos con Mónica y con la mamá de Mónica, su hermano José, quien aparece en este video, y una hermana también de Mónica que estaba presente. Yo platicé personalmente con Mónica, quien tiene la calidad de víctima en nuestra carpeta de investigación, y lo que estamos haciendo es verificar precisamente qué es lo que pasó ahí, cuál es el origen de este hecho, para deslindar responsabilidades, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía del Estado ya está interviniendo, y lo primero que hicimos fue ordenar medidas de protección para garantizar que no vaya a ocurrir ninguna desgracia, ningún atentado, ni ninguna lesión en contra de Mónica. ¿Cuáles son estas medidas? Hay una vigilancia permanente a favor de ella, incluso estamos valorando al interior de la Fiscalía colocarle un brazalete de emergencia con un botón de pánico para que si ella tiene necesidad, pueda hacer un llamado a las autoridades, quienes estaríamos acudiendo de manera inmediata. Esa es una de las medidas más importantes que tenemos a nuestro alcance, y es legalmente posible hacerlo. Fiscal, tengo que preguntarle, esto sucedió, dice usted, hace dos meses, pero no prescribe ni se atenúa la gravedad de lo que vimos. Está viviendo en el mismo techo el presunto agresor. ¿No sería necesario para tranquilidad de todos el que el señor no esté tan cerca de la víctima? Por supuesto, eso es lo que nosotros vamos a valorar y en caso de ser necesario y de que obtengamos las pruebas suficientes, vamos a solicitar a un juez la separación de Mónica de ese domicilio o de su hermano José para evitar que exista un riesgo. Ahorita no se encuentra sola, están habitando ya con ella otros miembros de su familia. Nosotros no podemos ser más invasivos de lo que nos permite la ley y lo que estamos haciendo es tomar las declaraciones correspondientes y le vamos a dar intervención a los médicos y psicólogos de la Fiscalía para saber si existe una lesión o un daño psicológico, no nada más las lesiones físicas, sino también en la parte emocional, y entonces serán los jueces quienes decidan quién tiene responsabilidad en este caso. Oiga, perdón que le insista, pero en este caso que es flagrante, es decir, estamos viéndolo, lo vimos, cómo la agrede, cómo la estrangula, vemos un tema de crisis que vulnera a una mujer enferma y se sigue de oficio, dígame si no, no sería la autoridad en este momento la responsable de que por ningún motivo se arriesgue y esté a salvo esta víctima, es decir, ¿por qué sigue estando ahí él o ella en la misma casa? Sí, precisamente por eso intervenimos, debo de aclararte que no existe una flagrancia porque el video tiene dos meses que se tomó, según las declaraciones que tenemos recabadas, ya no corre riesgo, ya hay otros miembros de la familia presentes, no podemos separarlo, no podemos detener a José porque no tenemos precisamente la comisión del delito en el momento en que llegamos al domicilio, sin embargo, ella ya no está corriendo un riesgo, yo platiqué con ella personalmente y me dijo que ella está contenta con los cuidados de José, sin embargo, no nos vamos a limitar a la versión de ella, vamos a investigar esto a fondo, le vamos a tomar su declaración a José, ya tuvo una primera entrevista y ella está segura y las medidas de seguridad en Morelos sí funcionan. Claro, fiscal, los saluda Eduardo Carrillo, entiendo la preocupación por parte de la fiscalía y que les otorgan vigilancia las 24 horas, me imagino que no dentro de la casa, como bien dice, no pueden ser más invasivos si hay familia, pero acaba de mencionar algo, en caso de ser necesario y en caso de que se continúe este caso, híjole, los feminicidios ocurren de ahorita para ahorita, no para mañana, allá hay una prueba, ¿qué otra prueba necesitan que una mujer asfixiada? Sí, todo eso es lo que estamos recabando, vamos a trabajar esta semana y la próxima en generar un acervo probatorio y si es necesario vamos a solicitarle a un juez la orden de aprehensión que pudiera corresponder en contra de José o de otras personas que pudieran tener alguna responsabilidad en estos hechos. Ayer se encontraba, anoche se encontraba con buena salud, se encontraba a Mónica ubicada en sus tres esferas neurológicas, estaba la mamá y una hermana, todas son personas responsables mayores de edad y entonces no podemos hacer una detención si no es en el momento en que se estaba cometiendo ese delito, sin embargo, como ustedes lo dijeron, el video es contundente y a partir de ahí nosotros vamos a aplicar responsabilidades como así tenga que proceder. Abogado, Paola, mucho gusto. Mónica Docenti, ¿qué le dijo respecto a este video y a esta situación? ¿Aunque haya pasado dos meses, no va a pasar absolutamente nada aunque a ella ahorita tal vez ya se le bajó el enojo de esta situación? Sí, yo platiqué con ella, ella no me dio una explicación del origen del video, esa es parte de la investigación. En lo que sí fue muy clara, es una persona mayor de edad, no obstante que tiene este padecimiento, a decir de ella misma, de esclerosis múltiple, se encuentra ubicada en sus tres esferas neurológicas, es una persona que razona bien y lo que nos dijo a las autoridades es que ella está de acuerdo con que su hermano la siga cuidando, sin embargo, eso no se le deja a su criterio, por eso van a intervenir los psicólogos, los médicos, los forenses y el Ministerio Público para deslizar responsabilidades y si es necesario, se va a ordenar que sea separado de ese domicilio su hermano José, por el riesgo que esto puede implicar, ahorita ya no se encuentra sola, la estamos cuidando y esto es algo que la Fiscalía del Estado nos ocupa y lo estamos haciendo con toda la fuerza que tenemos en el Ministerio Público. Buenas tardes, licenciado Carmona, soy Charlie López, en base a todo lo que se vio, usted nos habla que fue hace dos meses, yo creo que no sería prudente, bien dice Eduardo Carrillo, que los accidentes y los feminicidios pasan en dos segundos, usted no cree que ya es una agresión demasiado fuerte el ahorcar a una persona, en este caso la hermana, y puede ser que haya bajado los ánimos, pero si se vuelven a subir el día de hoy, no están ustedes ahí, ¿por qué no tomar cartas en el asunto desde ahorita y separarlos, o sea, como prevención, por lo menos al hermano separarlo y dejar a la familia, que es la mamá y la hermana, hasta donde tengo entendido, y a Mónica en su casa, en un lugar seguro custodiadas, y el hermano de plano separarlo, para que después de que pasen las investigaciones, y vean que no hay ningún problema, ya no pase nada, no esperar que después del niño muerto, se tape el hoyo. Es correcto. Precisamente, es muy correcto lo que estás diciendo, es precisamente lo que estamos haciendo, para lograrlo tenemos que agotar un proceso legal, no pudimos anoche separarla de su hermano, ni de tener al hermano, llegó la familia, todos declararon que estaban de acuerdo, en que él continuara viviendo en el mismo domicilio, sin embargo, no se quedó sola con él, y lo que estamos haciendo, es precisamente lograr esa posibilidad, que ya sea una orden de un juez, de una medida consistente, en una separación del hermano, o de ella misma, puede ser un albergue, o un centro médico, donde se garantice, de manera definitiva, su seguridad. Ahora, hablando con el hermano, hablando con el hermano, el licenciado, no hay manera de llegar a un acuerdo, decir, salte por tu propio bien, y por el bien de tu hermana, que te salgas de tu casa, no, no se puede hacer eso. Sí, claro que sí, de hecho se logró, incluso que nos permitió el acceso, a la fiscalía, al domicilio, fue él, perdón que interrumpa, el que nos permite el acceso, para saber, qué es lo que está pasando, y por supuesto, que si así procede, lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, de manera inmediata, o automática, porque no tenemos la comisión, de un delito flagrante, sin embargo, vamos a llegar, hasta las últimas consecuencias, que tenga que haber, dentro del marco de la ley. Gracias, el tiempo a premiar, quiero hacerle una última pregunta, para que yo, y tal vez muchas personas, lo tengamos claro, en efecto, esto sucedió hace dos meses, estamos viendo una prueba, es cierto, no es flagrante, sucedió hace dos meses, pero es contundente, preocupante, alarmante, estamos viendo una mujer, siendo estrangulada, por su propio hermano, quien sigue viviendo, en el mismo techo que ella, y esto se supone, que se sigue de oficio, es decir, no se requiere, la declaración de la víctima, lo estamos viendo, la autoridad, va a dejarlo así, y va a tomar, digamos, que las acciones, que nos está mencionando, pero, pero no emergentes, por lo visto. No, son tan emergentes, es así, que acudimos, incluso personalmente, a saber, qué es lo que estaba pasando, de manera legal, estamos interviniendo, sin embargo, tenemos que ser respetuosos, de los procesos legales, incluso, en beneficio de Mónica, para que no nos falte nada, en el ámbito de lo jurídico, y podamos tener un éxito, en este asunto, si un juez, determina, que tienen que ser separada, y ella albergada, en un centro médico, es lo que, es para donde vamos. Ok, muchísimas gracias, al fiscal del estado de Morelos, Fiscalía. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues ya ahí tenemos, la parte oficial, que desafortunado, creo que también, agradecemos, en verdad, la entrevista, sin embargo, también deja entrever, lo mucho que hace falta, la empatía, para con las víctimas. Recordemos, cuál es el actuar, de una mujer, que ha sido violentada, muchas de las mujeres, que han sido violentadas, primero, es la negación, el no querer aceptar el hecho, y más viniendo, de un familiar, o de una persona querida, que somete, que te somete, segundo, es el miedo, a qué es lo que va a pasar, el tercero, es actuar, y enfrentar las críticas, familiares, sociales, que con esto conlleve, qué pasa, que nuestras autoridades, desafortunadamente, los tiempos procesales, son muy lentos, y como volvemos a repetir, los feminicidios, la seguridad de las mujeres, o de cualquier persona, se puede romper, en un segundo, por eso es importante, que cuando hay pruebas, tan contundentes, se actúe, en este momento, justo en este momento, porque en lo que vemos, qué sucede, qué esperamos, y qué pueda pasar, desafortunadamente, ahí se puede ir, la vida de una persona, cuando pudimos, haber actuado, al momento. Fíjate, lo único, que yo entiendo aquí, y lo tomaría, como una buena noticia, es que la señora, Mónica Dossetti, por lo menos, desde hace dos meses, está viva, por lo menos, desde hace dos meses. Muchas gracias.